Bueno, muy bien, en vivo y en directo de la Escuela República Argentina número 2. Vamos a hacer un recorrido por los distintos salones de clase donde la gente va a votar. En el día de hoy, como ven que dice el cartel, estoy representando... Vamos a llamar al pueblo como delegado general. Y les paso a mostrar los distintos circuitos que se están controlando. La Escuela Argentina es muy antigua, tiene más de 100 años de historia. Y ha sido durante toda la existencia, bueno, durante toda la vida política del Uruguay, un lugar de votación muy frecuentado. Como ven, paso a mostrarles, el patio ha sido cerrado. No solamente con la Caraboya, tiene más de 100 años. Sino también, bueno, por todos los que se han interesado. Bueno, creo que hay más, si no me equivoco, más de 15 circuitos en la escuela. Están siendo prácticamente usadas en su totalidad. Hay una buena afluencia de público. No se ha presentado ningún tipo de inconveniente, problema, ni nada relacionado a nada. El pueblo uruguayo sigue demostrando que es un ejemplo, bueno, de correcta... De correcto orden. Para toda la gente que me preguntaba del exterior, ¿cómo era una elección acá en Uruguay? Bueno, es bien fácil. Con tu credencial, pasás y nada, votás, echás adentro de la urna lo que más te guste. Vamos a hacer un directo en el día de hoy cuando se abran las urnas. Todavía no elegí el circuito, voy a tener que hablar con algunos de los presidentes de mesa que se presten para ello. Y bueno, un directo desde el canal Azogador para todos. Un abrazo grande y nos vemos.